Tenemos una estrella, la más hermosa del cielo, donde viva la paz, que brille en el mundo entero, para que no existan ventas, ni hambre ni pobreza, que no haya soledad ni una vida. Vuela, vuela, esa estrella, que debemos nos llevó hasta el reloj. Vuela, vuela, esa estrella, que nos dice fiel, con los milenios musicales. Vuela, vuela, esa estrella, que nos dice fiel. Vuela, vuela, la más hermosa del cielo, Sigue que brillar, que brillar, que brillar Villa, villa, villa allá Estrellita mía, villa Villa, villa, brillar sin parar Porque viene a ensayar Que el Mesías llegará Fue una estrella la elegida rila, rila, lila, en todas las demandas, brila, a dar la gran noticia, rila, que el sueño en la semana, rila, rila, los pirey a los remos, al amor su alucinar, que todo el mundo sepa, que el suyo nos salvará, rila, rila, brila, Brilla, 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 brilla sin parar Brilla, 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 brilla ¿Qué debes anunciar? Que el mesías volverá Brilla, 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 que brilla Brilla, 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 que brilla Brilla, 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 ya ¡Gracias!